La cueca La cueca La cueca Voy a cantar una cueca hasta que amarezca, hasta que amarezca, cantando mi pueblo sonrisa, entra la quimba, entra la quimba, para que desde Policia hasta Garita baile Bolivia. Ay, 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 ala, ay, bolsa, ay, bolsa, ay, bolsa, ay, 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 ala, 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 ay. A ti por la noche te cita de mi Bolivia, de mi Bolivia. Que no escuchas que te sientes, chaval. Le digo, no, a ti mismo.